Cansado del camino, sediento de ti Nos cuenta la vida y obra del Señor Jesucristo, narrada por cuatro evangelistas conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A estos cuatro evangelios se los conoce como evangelios canónicos. Fueron escritos por humanos en lenguaje humano, pero según nuestra fe cristiana, inspirados por el Espíritu Santo. Inicialmente voy a hablarles del evangelio de Marcos. Es el primer evangelio que se escribe entre los años 60 y 70 después de Cristo. Nace en una comunidad abatida por el miedo, la persecución y la incertidumbre. Pero Marcos anima a su comunidad diciéndoles que es una señal de la segunda venida de Jesús. Marcos se identifica con el símbolo León y nos presenta a un Jesús servidor, dinámico y caminante. En cuanto al evangelio de Lucas, escribense los años 70 y 80 después de Cristo. Nace en una comunidad con influencia griega, atraída por la idolatría y por los bienes materiales. Lucas se identifica por el símbolo Toro y nos presenta a un Jesús salvador, un Jesús misericordioso. Jesús atrae al pecador para que llegue a su reino. El evangelio de Mateo se escribe hacia el año 80 después de Cristo por una comunidad hebrea, donde se realizan prácticas rituales. Esto da apertura al mundo pagano. Se identifica por el símbolo del hombre. Nos presenta a Jesús, el Maestro, el Mesías, el Señor. ¿A qué los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas lo llamamos evangelios sinóticos? La palabra sinótico en el sentido bíblico se toma con el significado de semelhanza. Los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas proceden en parte de una misma cuenta, del evangelio de Marcos y las cuentas, los hechos de Jesús, los dichos de Jesús, la pasión y muerte del Señor. Por tanto, los tres primeros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parecen en muchos pasajes. Cuentan los mismos hechos y a menudo en el mismo orden. Podríamos disponerlos en tres columnas y comparar sus contenidos. Entonces, encontraríamos que son tres maneras diferentes de contar un mismo hecho. He aquí el porqué a estos tres evangelios se les llaman evangelios sinóticos. Su propósito es dar a conocer a Jesús en todas las áreas de su vida, para tener una mejor comprensión exegética de la persona de Jesús de Nazaret, de sus mensajes, de su doctrina y de las obras que realizó. Los evangelios sinóticos tienen muchas cosas en común. Por otra parte, tienen diferencias que complementan y enriquecen las narraciones de la vida de Jesús, de sus palabras reflexionadas, vividas y celebradas en la fe en las primeras comunidades. Nos preguntamos, ¿cuáles son los motivos de estas diferencias? Cada uno de los evangelistas narra los hechos sobre la vida de Jesús según su experiencia, su sensibilidad personal, presentándonos de un punto de vista particular. Cada uno arregló el material de la vida de Jesús según el objetivo que se proponía escribir en su evangelio y según también los destinatarios para quienes iba elegido. Cada evangelista se sintió totalmente libre de los pormenores geográficos e históricos. A ellos no les interesaba mucho si un milagro era antes o después o si esa enseñanza la dijo en uno o en otro lugar. Lo realmente importante para ellos era mantener vivo ese recuerdo del mensaje, provocar y despertar la fe en Jesús nuestro Salvador, tanto con persona como su obra. Como diferencias entre el evangelio de Juan y los sinópticos, tenemos que los sinópticos relatan el ministerio de Jesús en Galilea, mientras que Juan lo relata en Jerusalén. En lugar de las familiares parábolas, Juan incluye largos discursos. En vez de los muchos milagros y curaciones de los sinópticos, Juan utiliza siete milagros cuidadosamente seleccionados conocidos por ellos como señales. Los sinópticos presentan a Jesús en acción, Juan en cambio presenta a un Jesús en meditación y comunión. Podemos concluir que la palabra sinóptico significa una mirada, una misma mirada, pero con perspectivas diferentes de la vida de Jesús. Cada evangelio tiene su propia teología y su propio enfoque que nos llevan a conocer la vida de Jesús, dejándonos ver la esperanza de su corazón para que formemos una vida más humanizada y entendamos que la misericordia y el amor de Dios es todo para el hombre. Y finalmente queremos invitarlos a que nos visiten en la Escuela del Disiculado Misionero Micaunes detrás del Santuario de Fátima en Cali y se formen con herramientas y conocimiento para llegar a un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo y se enamoren cada día más de Él. Muchas gracias y un abrazo para todos. Subvergenme en el río de tu espíritu Subvergenme en el río de tu espíritu